26 de julio. Nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny. Cierro los ojos y pienso en Hazel. Pero siempre acabo teniendo el mismo sueño. El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No hay manera de librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyérais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño, o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Red, dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡A cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Juego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Lo tengo visto! ¡Ya te cubro! ¡Aquí vienen! ¡Ya coce! ¡Fuego de cobertura! ¡Izquierda! ¡Enemigos en el primer piso! ¡Enemigos junto a las cajas! ¡Granada en camino! ¡Centro! ¡Detengo cubierto! ¡Fuego de cobertura! ¡Se acercan por eso! ¡Voy a disparar! ¡Joder! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Asegura esa casa! ¡Se levantemos! ¡Yo te cubro! ¡Se acercan por el... ¡Gran Allen! ¡Ageμάs la cabeza! ¡Encantarían los nubes! ¡Oh, buenas antes! ¡Los de atrás no se quedan rezagados! ¡Para ir de prisa! ¡Avanzando! ¡No me desluten! ¡No me desluten! ¡Lo he cargado! ¡Me están deslizando la cobertura! ¡Ha caído! ¡Entro! ¡Te tengo cubierto! ¡No me desluten! ¡Encantarían los nubes! ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí tienes! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vienen jeeps alemanes! ¡Contacto a los nubes! ¡No tengo enemigo alargando! ¡Enemigo en movimiento! ¡Justo adelante! ¡Adi! ¡Los de atrás no se quedan rezagados! ¡No se quedan rezagados! ¡No se quedan rezagados! ¡Debo recargar! ¡Granada al canto! ¡Granco a las doce! ¡Me lo he cargado! ¡Cabezal! ¡Granada! 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 ¡Criks detectados! ¡Bits detectados! ¡¿Has oído eso paketit! ¡Cemioruma! Granada lanzada Hay heridos ahí fuera, ponedlos a cubierto Daniel, sácalos de allí, yo te cubro ¡Que te ayude! ¡No puedo atrás! Han bloqueado toda la calle, necesitamos humo ahí fuera Daniel, señaliza para morteros ¡Ayuda! ¡Vienen enemigos! Daniel, súbete al semi-oruga ¡Necesito ese humo de señalización a hielo! ¡Toma, Daniel! ¡Me he encantado! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! Daniel, señaliza para morteros ¡No puedo moverme! ¡Pero es camión! ¡Tienen enemigos! Daniel, súbete al semi-oruga ¡Lánzame el humo de señalización! ¡Llegan por el suroeste! 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 ¡Sargento, denme su posición! ¡Muerda! ¡Tenemos vía libre! ¡A la iglesia, conmigo! Vale, Daniels. Tú toma la puerta. ¡Vale! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso, a cubierto. ¡Uno! ¡Al suelo! ¡Que toque el primer piso! ¡Es por la retaguardia! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Parece, venganche! ¡Granada, va! 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 ¡Todos al suelo! ¡Al suelo, y blanqueadlo! ¡Verdadlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La iglesia es nuestra! ¡Daniels, observa esos cañones! ¡Daniels, comprueba esa puerta! ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los capas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Tranquilo, yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por las escaleras! ¡Vamos, Daniels! ¡Ve a la escalera! ¡Aléjate de la ventana! ¡Es que quieres revelar nuestra posición! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos, sube aquí! ¡Atención a Susman! ¡Prepárate! ¡Vale, se mueven! ¡Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡No está mal! ¡Acaba con los que están bloqueando a Susman! ¡Aún se mueve! ¡Ha pasado de largo! ¡Enemigo, primer piso! ¡Daniels, los francotiradores! ¡Cobad las ventanas! ¡Eliminadlos! ¡Alemanes, blanco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojo! ¡Han llegado hasta el antiaéreo! ¡Lanzallamas! ¡Lo veo! ¡Acaba con el resto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Han inmovilizado a Susman! ¡Buena puntería! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Despeja el camino! ¡Segio Lugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los nuestros a por sus torretas! ¡Atención a Susman! ¡Vale, mi último! ¡Dispara a las americadoras! ¡Se están acercando los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No pueden tomar una posición elevada! ¡Blanco! ¡Dispara más por allí! ¡Daniel Scartoffel al final de la calle! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se miuruga por su espalda! ¡Los están rodeando! ¡Los alemanes los han rodeado! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Brindo para que puedan dar apoyo a Schussmann! ¡Schussmann ha eliminado el segundo! ¡Woohoo! ¡A por último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Señores de caña en el que aéreo nos está apuntando! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Detengo! ¡Aguantad! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quidaos de ferio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Qué diablos que están haciendo! ¡El vosotros violentos! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tú me ves a alas, soldado! ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta hada madrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos! ¡Y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Disparo al enemigo! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Dígame su posición! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Lanzo una granada! ¡Usa lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡Disparo al enemigo! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Ahora me vendrían bien! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los canopes tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usan lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Están abandonando la protección! ¡Delante de nosotros! ¡Movimiento enemigo de golpe! ¡Contra los hombres! ¡Subrid el planco de hierro! ¡Está muerto! ¡Fritz detectados! ¡Actividad enemiga al frente! ¡Daniel! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Enebigo en movimiento! ¡Abandona la cobertura! ¡Lanzó una granada! ¡Lanzo! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Y te hace falta! ¡Tengo más granadas! ¡Párate! ¡Defended la posición! ¡Disparo al enemigo! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Granadas y humo por aquí! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Pásamela, rápido! ¡Ahí va! ¡Han echado a correr! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los cartofel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Alemanes han descubierto! ¡Energivo localizado! ¡Vale! ¡Aaah! ¡He's there! ¡He's there! ¡Cubrid el planto izquierdo! ¡Cartofel! ¡Fritz de...! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Papárate! ¡Defended la posición! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Los Cartofel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Blanco a las 12! ¡Los Cartofel han echado a correr! ¡Las 12 localizados! ¡Le he dado! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡Los bloco! ¡Los bloco! ¡Los bloco! ¡Los bloco! ¡Los bloco! ¡Necesito jugadas! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Mejor ahora es mantener la posición. ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Defended la posición! ¡Ultos delante! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los Katofen tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazar! ¡Granada! ¡Los tengo a tiro! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Se aproximan por el sur! ¡Párate! ¡Disparo al enemigo! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡En todo lo alto! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Contacto a la una! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Daniels, granadas y humo! ¡Los Katofen tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Papárate! ¡Defended la posición! ¡Disparo al enemigo! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Granadas y humo por aquí! ¡Los Katofen tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usan las callamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Katofen localizados! ¡Están expuestos! ¡Granada de humo! ¡Están intentando maniñar! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡A verlos! ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Daniels! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡Lo tengo en la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! ¡Prits en movimiento! ¡Avanzan por el oeste! ¡Se acercan por el oeste! ¡Granada de humo! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Disparo al enemigo! ¡Fuego de contención! ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granada! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los cofes tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Empiego localizado! ¡Están expuestos! ¡Cubrid el blanco izquierdo! ¡Dúrgamos de cadera! ¡Daniels! ¡Granadas y humo! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Cartoffel localizado! ¡Han muerto! ¡Cartoffel localizado! ¡Cartoffel localizado! ¡Cartoffel localizado! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniels! ¡Lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Cartoffel localizado! ¡Lanza tu señal de humo, Daniel! ¡Listo! ¡Daniels, toma! ¡Lanza el humo rojo, Daniel! ¡Humo va! ¡Fuego! ¡Fuego va! ¡Contenedlos hasta que lleguen los P-47! ¡Defended la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos! ¡Lo voy a ser! ¡Los van a arrasar! ¡Susman! ¡Susman! ¡Lo conseguí! Buen trabajo. Os habéis esforzado al máximo. Esos cretinos han huido. A eso lo llamo yo un buen servicio. Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento. Tal vez se equivocó con ellos. Me la habéis jugado, chicos. He sido demasiado blando. Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad. Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Sí, cuenta conmigo. Capturamos, Marigny. Los alemanes se retiran a medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. Tendremos que emplearnos a fondo, supongo. Pero, no. 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 Gracias.